¡Está haciendo I-C-0-2-10! ¡Sólo por YouTube! ¡Comencemos! ¿Quiénes saben cómo me combino yo una falda estilo tutú? Quédate viendo el video. ¿Cómo están? Y bueno, pues en este video les traigo cómo me combino yo una falda estilo tutú. Y bueno, pues estas faldas estilo tutú son como esas faldas que traen las bailarinas, así como esponjaditas y así, ¿no? Y bueno, mi amiga Sarita, que por cierto le mando un beso muy muy grande hasta España, me pidió cómo hacer una falda tutú, pero no he hecho el video porque estoy buscando una forma de hacerla que quede como bonita, pero que sea sencillo de hacer. Porque no es tan fácil, pero voy a subir el video, así que espérenlo. Y bueno, la falda que yo tengo estilo tutú es esta, que me la compré en Forever 21 hace como un mes, creo. Me costó como 20 dólares aproximadamente. Y es en un color como color durazno. Es un color así muy bonito. Esto da encaje. Y me encanta, me encanta el estilo de esta falda. Desde que la vi, me enamoré de ella y la compré. Es de elástico y va como, por ejemplo, a la altura de la cintura. Me encanta cómo se ve. Y bueno, el primer outfit que les voy a mostrar, les voy a enseñar 5, solamente 5 outfits, pero algunos van a ser cómo me la combino yo, por ejemplo, en el día y en la noche que hace más frío, ¿no? Bueno, el primero sería esta, con esta blusa básica. Estas blusas básicas de toda la vida, que todas tenemos una. Yo tengo varias de colores, ya esta me la han visto muchas veces, pero es que a mí me encanta usar este tipo de blusas. Las encuentro súper, súper cómodas y que te las puedes poner abajo, por ejemplo, de un cardigan, abajo de una chaqueta o así. Y quedan súper bien. Y bueno, me la pondría con este collar de búho. Que ya también me lo han visto. Está muy bonito. Y bueno, este sería el primer outfit. Lo combinaría, por ejemplo, con dependientes. Le pondría estas perlitas que están aquí, estas de aquí. Estas las encuentras donde sea. Casi vienen, por ejemplo, en pares, así. De muchos pares y cuestan como 5 dólares y así. Y bueno, me las pondría con estas. Y también puedes utilizar gafas, por ejemplo, de este estilo. Como por ejemplo, es en el día y a veces todavía hace un poquito de calor, no mucho. Pero pues yo suelo utilizar gafas como por el día, cuando salgo o cuando voy a manejar. Entonces puedes utilizar estas. Estas se me hace que le combinan porque tienen aquí como rosita. Y bueno, siento que queda con el look. Con el look. Bueno, siento que queda. Y de zapatos utilizaría estas zapatillas así como grises. Ya tienen muchos años conmigo, pero me las sigo poniendo. Y bueno, este sería el primer outfit. Bueno, chicas. Como segundo outfit, recuerden que todos son con la misma falda. Solo combinándolo con diferentes prendas. Para crear diferentes, solamente para mostrarles como yo me las combino, ¿ok? Para que me digan, la misma falda. Porque de esto se trata el video de cómo combinar esta falda, ¿ok? Bueno, el segundo outfit sería utilizando la misma falda. Y exactamente la misma blusa básica. Pero ahora lo que voy a hacer es utilizar este jacket casual. Que por cierto, se me hace como de un estilo muy como retro, como retro bohemio. Bueno, está muy bonito. También es de Forever 21. Y creo que me costó como 30 dólares más o menos. Tiene como flores así. Y toda la orillita tiene como lentejuela. Y tiene aplicaciones así por varias partes en la manga. La verdad que a mí me encantó. Me gusta muchísimo cómo se ve. Y bueno, pues esta me la voy a poner entonces con este, con esta. Pero recuerden que está, se supone que ya es de noche y está haciendo frío, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es combinarlo con estas medias. Que son de color hueso. Y son de un estampado así como de puntitos, como de lunares. Se ven muy bonitas puestas. Y bueno, pues estas medias. Ya olvidémonos de las zapatillas plateadas que traían en el primer outfit. Ya es de anoche, hagan de cuenta. Y me voy a poner en esto con estos botines o botas tobilleras, como las conozcan. Que son así como un color marrón oscuro. Son de imitación piel. Que por cierto, quiero decirles que yo casi toda mi ropa, lo que vean que parece que es de piel. No es de piel, todo es imitación de piel. Y bueno, tiene agujetas en lo que es enfrente. Y el tacón no es muy alto. Son muy cómodas, la verdad. Me encantan, no, no, cansan para nada. Y me gustan porque esto como que te da soporte y no, 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 no me canso, me encantan. Y bueno, esta, esto me lo pondría con este collar que también es de Forever 21. Este creo que me costó 6.80. Y está muy bonito. A ver si lo pueden ver. Tiene, a ver, tiene aquí una mariposa, tiene aquí una flor, un corazón. A ver, el corazón lo tiene aquí. Que dice, por cierto, dice love. Ah, está súper bonito este collar. Es de esos collares estilo barrero, creo que le llaman. Que van así súper pegados casi al cuello. Y bueno, sería con este collar y de aretes pendientes, como le digan ustedes. Pues yo creo que me los combinaría con estos ahora, con estos de este lado. Y entonces, este sería el segundo outfit. Bueno chicas, pues rápidamente vamos a pasar con el outfit número 3. Y bueno, ya utilizando la misma falda, pero ahora me la voy a combinar con esta blusa que ya la han visto también. Es una blusa gris, súper cómoda, me encanta porque es amplia. Demasiado cómoda, de verdad. Me encanta lo que tiene aquí en los hombros. Súper bonito y me encanta, chicas. Es tan cómoda y fresca, porque no es una tela así como que, no sé, es muy muy bonita la tela. Y me la voy a poner con este collar que es como de perlitas, así. Y es un poco largo. Y bueno, de pendientes voy a utilizar estos que son de Forever Tuning One también. Me costaron 3.80. Súper bonitos, están súper bonitos. Voy a hacer esto un poco acá para poder enseñarles esto. Y son unos espejitos, a ver si los pueden ver. Son unos espejitos y tienen un lacito aquí arriba y luego aquí tiene como una rosita y un corazón y una perlita. Están súper bonitos. Se me hacen muy coquetos, la verdad. Se ven muy bonitos. Y bueno, estos. Entonces sería con estos. Y puedes utilizar, por ejemplo, de gafas estas. Estas me gustan. Como que le dan un aire como, no nerd, pero no sé, al look como intelectual. No sé, me encanta cómo se ven. Y voy a utilizar esos zapatos que ya también me los conocen. Que me encantan. Por cierto, súper cómodos también. Y pues sería esto. Y este sería el outfit número 3. Bueno, pues pasamos con el outfit número 4. Que sería lo que les acabo de mostrar en el 3. Para ahora combinarlo para un look de noche. Y bueno, creo que con esto también cumpliría con una petición que me hizo una chica de cómo transformar un look de día a un look de noche. O sea, cómo combinar, ¿ok? Bueno, va a ser exactamente la misma falda con la misma blusa. Pero lo que voy a hacer es que le voy a quitar el collar. Y como ya sería de noche, le voy a poner este jacket que es de estilo militar. En un color como, creo que es como verde seco. No lo sé, muy bien. Este, pues iría obviamente arriba de la blusa. Este me gusta muchísimo porque tiene estos botones. No le voy a poner ningún collar porque quiero que luzca esto. Y siento que ya sería mucho si le pongo un collar también. Y, pero eso sí depende de cómo te guste a ti. Cada quien viste diferente y todos, todos, todos los gustos son bonitos. Cada quien elige cómo le gusta vestirse. Y bueno, este tiene aquí también. Y bueno, se supone que ya es de noche, ¿no? Ahora, lo que voy a hacer es que me voy a poner, por ejemplo, de pendientes estos, que son más largos. Y como ya es de noche, voy a poner, me pondría, bueno, lo he usado así, por cierto. Unas medias grises. Aquí. Unas medias grises. Entonces, es un gris así como, ni tan oscuro ni tan claro. Un gris así, ¿ok? Y me lo pondría con los mismos zapatos café o marrón. Y van a decir, ay, ¿cómo esto con esto? La verdad es que se está utilizando muchísimo. Se ve muy bien. A mí me gusta cómo se ve esa combinación. Y bueno, chicas, pues ese sería el outfit número 4. Y bueno, chicas, como último outfit, el número 5. Voy a utilizar esta blusa que, por cierto, yo la hice. Bueno, no la hice, o la blusa, sino que la redecoré. Y si quieres ver cómo la hice, voy a dejar un link en la cajita de información para que veas cómo hice estas flores. Y bueno, pues va a ser con esta falda. Y nuevamente voy a utilizar lo que serían los zapatos grises. Y, por ejemplo, yo que a veces salgo súper rápido nada más a cenar o algo no me quiero llevar mi bolsa o así súper el bolso enorme y así. Lo que hago es, por ejemplo, llevarme mi cartera nada más. O mi billetera, como les diga. Esta está muy bonita y creo que le queda. Creo que sí le combina. Esta me gusta muchísimo, es muy cómoda. Y yo, por ejemplo, me la llevo aquí, solo me llevo mi dinero, lo que vaya a llevar y listo. Y bueno, pues esto me peinaría, por ejemplo, puedes peinarte un donut o algún chombo alto. Y utilizar una peinentita que tenga brillantitos así. Para no llevar accesorios porque la blusa ya tiene mucho decoración. Entonces, como que esto estaría bien. Bueno, yo me pongo así, esto. Y bueno, chicas, pues este terminaría... Sería el outfit número 5. Y bueno, las dejo para que vean cómo... Bueno, chicas, pues esto ha sido todo. Espero que les hayan gustado los outfits. Díganme cuál les gustó más. Si el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5. No se olviden de votar, de pasar a mi blog que voy a dejar las fotos de todos los outfits. Y también voy a subir algunas en Facebook. No se olviden de seguirme en Facebook, que por cierto ya tenemos página en Facebook. Les voy a dejar los links, ya saben, del video de cómo hacer estas flores, del Facebook, el blog. En la cajita de información. Y bueno, yo me despido con un beso enorme para todos y todas. Y los dejo con todos los outfits en conjunto para que vean cómo se ven. Bien, esto ha sido todo. Nos vemos hasta el próximo video. No se olviden de pasar al blog, de unirse a Facebook, de votar, calificar y suscribirse. Nos vemos y... Bye, bye. ¡Suscríbete! Bye, bye. Bye, bye. ¡Suscríbete!